El profesor Mario Cabrera López estuvo como juez del primer campeonato municipal de ajedrez. Profe, una vez más nuestras felicitaciones porque usted ha sido un baluarte fundamental en nuestro municipio para masificar el deporte del juego de ciencia. Buenas tardes para toda la radio escucha y en redes sociales, informativo del Huayco y para usted Ingeniero Miguel por muy buen agradecimiento por estar aquí cubriendo el evento de este primer campeonato de ajedrez municipal que se está dando aquí desde la alcaldía municipal. Hagamos un balance del torneo. En el torneo se jugaron tres categorías, la categoría infantil, menores de 12 años, la categoría juvenil desde los 12 hasta los 17 años y la categoría mayores que es para adultos. Se inscribieron cerca de 30 participantes, de los cuales pudimos tener campeones y la mejor dama también del evento. Usted destacaba que los que estuvieron en el podio de las tres categorías, la infantil, la juvenil y la categoría libre, sobre todo en los juveniles, algunos que han representado al municipio de San Doná en torneos departamentales. Sí, desde la escuela de ajedrez San Donán, que ha estado funcionando desde hace varios años, hemos tenido la oportunidad de participar a nivel departamental y desde la categoría infantil con los niños de la categoría infantil de Samuel Rosero y el estudiante Juan Diego Martínez, que el año pasado en los Juegos Intercolegiados en Pasto, quedó de segundo en la final departamental. Asimismo, en la categoría juvenil, los hermanos Rosero de la vereda de San Miguel, Manuel y Luis Ángel, también les fue muy bien, Manuel quedó de segundo. En la categoría femenina, en la rama femenina de la categoría juvenil, quedó campeona Daniela Girón. Entonces, todos ellos estuvieron en este evento de tal manera que el nivel de juego fue muy alto y fue muy satisfactorio ver esas partidas con mucho talento. Pero además la organización, tanto la secretaría, creo que conjuntamente con usted tomaron la decisión de premiar a la mejor dama y justamente fue Daniela Girón, la campeona departamental, la que se quedó con el trofeo. Sí, fue muy satisfactorio, aunque quisiéramos que participen más niñas. Además, hubo una dama en la categoría de mayores, hubo dos en la categoría juvenil y tres en la categoría infantil. Entonces, se premió la mejor dama, una muy buena iniciativa de parte de la administración municipal y precisamente fue Daniela Girón, la que ahora es campeona departamental intercolegiados y en el mes de agosto estará jugando la final nacional en Bogotá. Bueno, además yo creo que esto va en el mismo sentido de las políticas de equidad de género que está impulsando la administración municipal. Creo que todos tenemos la tarea de seguir promocionando, en este caso usted y los funcionarios de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura, que más niñas se dediquen al juego ciencia. Sí, hay voluntad de parte de los padres de familia, de parte de los docentes que quieren instruir el ajedrez, hay talento de parte de los estudiantes, de los jóvenes y apoyo es lo que también les estamos dando cuenta que estos espacios es una forma de apoyo. Entonces, la alcaldía municipal se ha visto comprometida, nos hemos dado cuenta de que sí hay esa voluntad política para poder llevar a cabo estos eventos, no solamente en ajedrez, sino en otros deportes, porque la fecha de hoy hace parte de un compendio de varios deportes que se están haciendo aquí en el municipio, entonces, muy bien por ellos. Una felicitación. Y lo otro es que usted hablaba de instructores. ¿Ha pensado de pronto en dictar algún taller para las personas interesadas en volverse instructores de ajedrez aquí en el municipio de Sándola? Dentro de la Escuela de Ajedrez nosotros tenemos unos monitores, que son los jugadores de ajedrez de élite del municipio, que en estos momentos ya compiten a nivel nacional, en eventos ranqueados. Con ellos hemos hecho algo parecido con lo que usted menciona sobre lo de monitores y ellos han hecho lo propio desde sus partes, en la universidad, en sus barrios, de hacer como una masificación del juego ciencia. Sin embargo, no hay algo institucionalizado. De todas maneras, después de ver la gran acogida que ha tenido este evento, la Escuela de Ajedrez tiene un compromiso de llevar una capacitación, ya sea con padres de familia, ya sea con la categoría de adultos que fueron de aficionados que participaron esta vez, y con los niños para seguir el proceso. Lastimosamente, pues a veces no da el tiempo y las labores que tenemos también, entonces esperamos que haya la oportunidad para poder hacer ese tipo de talleres o capacitaciones para que ellos no se queden con solamente este torneo, sino que sigan preparándose. De todas maneras, ¿se reactiva la Escuela de Ajedrez? La Escuela de Ajedrez ha estado un poco en pausa por las cuestiones laborales, de mi parte, pero viendo esta situación de que hay muchos niños, no se los puede ignorar. Entonces, probablemente en los próximos días haremos una invitación para que la escuela vuelva, quizá no con la misma intensidad, pero para poder impulsar el talento que está haciéndose aquí en Sanora. Entonces, esperamos que las autoridades gubernamentales puedan darnos el apoyo para que esto sea posible. Profesor Mario, nuevamente nuestro agradecimiento en nombre de la comunidad sandoneña. Estamos pendientes de las participaciones de nuestros y nuestras jugadoras de aquí del municipio de Sandoná en torneos, a nivel local, departamental o nacional. Muchas gracias, ingeniero, y por siempre estar pendiente del proceso de ajedrez en nuestro municipio, con los muchachos, ya sea la categoría de la Selección Sandoná de Mayores y ahora las nuevas categorías, la de aficionados y la de juvenil e infantil. Muchas gracias, ingeniero, y a todos que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.